¿Cómo funciona? La carretilla elevadora te hace 75 veces más fuerte y para ello usa una palanca que contiene aceite. ¿Cómo movemos una carga de varios miles de kilos sin sudar demasiado? Fácil, poniendo la carga sobre ruedas. Pero para poner la carga de miles de kilos de peso sobre las ruedas, hace falta un esfuerzo monumental. A menos que tengamos una carretilla elevadora hidráulica a mano. Solo hay que deslizar las horquillas por debajo del palé, activar el mango y la carga ya está en el aire. ¡Facilísimo! Para ello, usa un principio que es tan viejo como el tiempo. La palanca. De hecho, la carretilla eléctrica hidráulica es una combinación de dos palancas. Una está hecha de acero y la otra contiene aceite. Estas dos palancas unidas hacen que el operario sea 75 veces más fuerte. Bien, pero ¿cómo funciona? Según el principio de las palancas, ejercer una pequeña fuerza sobre una gran distancia es igual a ejercer una gran fuerza sobre una pequeña distancia. La carretilla eléctrica hidráulica transforma los grandes movimientos en pequeños para aumentar la fuerza. La carretilla eléctrica hidráulica está compuesta por cuatro partes principales y cuando trabajan unidas, pueden llegar a mover cargas gigantescas. Tenemos las ruedas. Las horquillas. Se cargan con el bulto que hay que transportar. El mango, que es la primera palanca, y la bomba hidráulica, que es la segunda palanca y la que contiene el aceite. Para entenderlo, vamos a desmontarla. La carretilla eléctrica hidráulica, que es la primera palanca, y la bomba hidráulica, que es la primera palanca. La carretilla eléctrica hidráulica trabaja de un modo muy sencillo, pero extremadamente eficaz. Cuando el mango se baja, usa un movimiento grande, pero sin esfuerzo. Empuja la cabeza del pistón y este hace un pequeño movimiento que genera 20 veces más fuerza. Es el principio de las palancas a pleno rendimiento. Al bajar el mango, es decir, la primera palanca, se aplica una gran presión, pero con poco esfuerzo sobre el pistón. Entonces, esa presión provoca que el pistón se mueva a unos 4 centímetros dentro del cilindro que está lleno de aceite. El aceite no se comprime. No puede ocupar menos espacio. Así que el cilindro lo fuerza. Atraviesa una válvula y entra en un segundo cilindro más grande que alberga el segundo pistón. Como el segundo cilindro es más grande que el primero, el volumen de aceite que quiere entrar solo consigue mover el segundo pistón un centímetro. Es exactamente el mismo principio que el de las palancas, lo único que esta vez es con aceite. Un gran movimiento en el cilindro más pequeño se convierte en un pequeño movimiento en el cilindro más grande. Pero, de nuevo, es más fuerte. La bomba hidráulica es la segunda palanca. Recoge la pequeña fuerza ejercida sobre una gran distancia en el primer cilindro y la transforma en una fuerza mayor ejercida sobre una pequeña distancia en el segundo cilindro. ¿Cuál es el resultado? Las horquillas se elevan y transportan la pesada carga a lo largo de una corta distancia. Cada movimiento del mango provoca otro movimiento en las horquillas. Gracias al efecto de estas dos palancas, los movimientos grandes y sin esfuerzo del mango de la carretilla eléctrica hidráulica se transforman en movimientos cada vez más pequeños y con más fuerza. Exactamente 75 veces más pequeños, pero con una fuerza 75 veces mayor. La carretilla eléctrica hidráulica quizás no sea la máquina más deslumbrante del mundo. Es bastante ordinaria, pero es una obra maestra de la ingeniería que maximiza el efecto de las palancas. El arte de transferir e intensificar la fuerza mediante la variación de la distancia sobre la que se ejerce dicha fuerza. Así es como este mecanismo tan sencillo transforma los movimientos grandes y sin esfuerzo en movimientos pequeños y con mucha más fuerza. Una vez que los movimientos del mango han subido la carga, lo único que el operario tiene que hacer es tirar del mango para mover la carga de varios miles de kilos sin malgastar una sola gota de sudor. ¡Facilísimo!